¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos arrancando la caja negra, estamos en vivo y en directo por Unicanal, 21 y 37, 25 grados la temperatura en Asunción, el tema de la semana, desbloqueo de listas, después de cuántos años estamos hablando de la necesidad de abrir las listas, dejar de lado las famosas listas sábanas. Pero sí, ¿cómo están las cosas? Después del anuncio que hicieron varios referentes de distintos sectores políticos, este jueves en Cámara de Senadores se aprobaría el proyecto, uno de los proyectos, hay tres en realidad que están dando vueltas en el Senado, pero habría moción de preferencia para incluir otros proyectos y analizar. Va a haber una presión ciudadana, este jueves, frente al Congreso, en las plazas frente al Congreso. Hoy, los diputados de Honor Colorado, que se suman también a un planteamiento que habían hecho diputadas del Partido Encuentro Nacional, algunos del Partido Liberal Radical Auténtico, también del Partido Patria Querida, lo que decida el Senado, este jueves a la mañana, Cámara de Diputados quiere sesionar ese mismo día a las 5 de la tarde para acompañar y sacar ese mismo día, este jueves 25, el proyecto de desbloqueo. Vamos a hablar esta noche sobre este tema. Está con nosotros Albert Cabrera, Asociación Federalista Sabana, él va a hacer una simulación de cómo se votaría, si se aprueba el proyecto, unas electrónicas. Pero del otro lado está Mari Carmen Sequera, de la organización TEDIC, que es una organización que trabaja por los derechos digitales, y ella tiene una posición, hemos hablado con ella esta mañana en Radio 1, y están haciendo mismos en redes sociales una campaña no a la utilización de urnas electrónicas. Nos va a explicar enseguida por qué ellos tienen esta postura. Pero tenemos un informe en relación a los tres proyectos. ¿De qué se trata? Para tener una idea y poner en contexto de lo que vamos a hablar después de este informe con nuestros invitados. Desbloqueo de listas sabanas. ¿Cuál es la vía correcta? El próximo 25 de abril el Congreso Nacional pretende tratar una vez más un polémico tema, el desbloqueo de listas cerradas, más conocido como listas sabanas. En años anteriores, varios fueron los intentos que se realizaron para modificar el sistema electoral vigente, pero ninguno tuvo éxito y fueron rechazados. Actualmente varios proyectos están cajoneados en la Comisión de Reforma Electoral del Senado, y a estos se suman otras propuestas más. El senador, hoy suspendido, paraguayo Cubas, plantea un proyecto que busca modificar el artículo 258 de la ley 834-96, que establece el Código Electoral Paraguayo. La propuesta pretende que los candidatos políticos sean electos directamente por medio de las listas abiertas. El documento ya tuvo mesa de entrada y será estudiado en la Cámara de Senadores. Se pretende que los convencionales constituyentes, senadores, diputados, parlamentarios del Mercosur, miembros de juntas departamentales y de juntas municipales, en internas partidarias, en movimientos políticos, alianzas o concertaciones, en elecciones generales, sean estas nacionales o departamentales, y en elecciones municipales, serán electos directamente por medio de listas abiertas. Para los analistas, esta propuesta es prácticamente inviable e inconstitucional para nuestro sistema electoral. Por otra parte, el senador Enrique Salim Busárquez presentó un proyecto que busca el desbloqueo de las listas en las internas partidarias para los cargos de representación nacional, departamental y municipal, con la modificación de los artículos número 247 y 258 de la ley 834 barra 96. Otro proyecto que podría ser estudiado este jueves es el propuesto por el partido Patria Querida, al que muchos califican como el más viable al sistema electoral actual. Este plantea el voto preferencial, tanto en las internas como en las generales. Una vez que se defina la cantidad de bancas adjudicadas a cada lista, para determinar a qué candidatos se otorgarán esas bancas, independientemente del lugar que cada candidato ocupe en la lista respectiva, se aplicará el sistema de simple mayoría, otorgando las bancas a los candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos preferenciales. En caso de empate, se definirá por orden inicial propuesto por el partido, movimiento o alianza. Este proyecto propone la utilización de urnas electrónicas para agilizar el escrutinio y garantizar los resultados. Tanto el expresidente Horacio Cartes como el actual mandatario Mario Abdomenites se mostraron a favor de la intención del desbloqueo de listas y al parecer, por las posiciones de las diferentes bancadas del Senado, habría mayoría para su aprobación. Albert Cabrera, Organización Fuera Lista Sabana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. ¿Por fin se va a aprobar el jueves esto? Bueno, esperemos que se apruebe, pero el desbloqueo real, el desbloqueo total. No queremos un desbloqueo de guau, ¿verdad? Como ya tuvimos antecedentes en el 2012. ¿Qué, cómo es desbloqueo? Escuché hoy a unos diputados, específicamente de patriarcalía, decían el desbloqueo falso y el desbloqueo real. ¿Cómo sería el desbloqueo falso? Bueno, en el 2012 se produjo un desbloqueo falso porque aplicaron, por ejemplo, el sistema DON para la asignación de bancas y también para determinar quiénes eran los que entraban. Entonces, por esa simple lógica que utiliza el sistema DON, era imposible rebasar al número 1 y al 2 y así sucesivamente. Pero ese proyecto se pervirtió en la comisión, es decir, se hizo adrede. Entonces, nosotros ya estamos curados de espanto y sabemos que los legisladores tienen ese sebojo partidario y que pueden aprobar cualquier cosa. Entonces, lo único, pero eso es exclusiva responsabilidad de ellos, no de la ciudadanía. Si ellos otra vez deciden jodernos con un desbloqueo falso, con un desbloqueo de Guaú, como yo le digo, entonces es responsabilidad de ellos. Yo le escuché al referente del partido Colorado. Esta mañana en Radio 1 habló con nosotros el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar, y ellos coinciden, porque acá lo hablamos al otro día, hay como que todos quieren ser padres de la criatura. Sí. Dejando de lado eso, hay una coincidencia, y a mí me llamó la atención la postura de los colorados anunciada ya en la Comisión Ejecutiva, que están de acuerdo con el desbloqueo de voto preferencial. ¿Qué explicaron en qué consiste? Sería voto doble, si es urnas electrónicas, votás por el partido para determinar la cantidad de, por ejemplo, senadores que metería ese partido, y después por el candidato de tu preferencia. Eso creo que se entiende. Ahora, ¿qué pasa si no aprobamos urnas electrónicas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, si el universo de votación es pequeño, como por ejemplo unas elecciones municipales, se podría implementar inclusive con las papeletas sin ningún problema. El problema es cuando... Pero ahí se votaría una sola vez, no dos veces. Claro, tenemos un solo cargo plurinominal, ¿verdad? Sin embargo, en las generales tenemos cuatro cargos plurinominales, y las cantidades también son más grandes, ¿verdad? Son mayores, 45 senadores, etc. Sin embargo, en las municipales tenés 23, 12 en algunos lugares y 9 en otros. Así como están las cosas, a juzgar por la posición de los líderes de los partidos políticos y de los senadores, los parlamentarios, también diputados, porque a la tarde creo que van a sesionar, esto se va a aprobar. Lo que no está definido es si se usan papeletas, seguimos con las papeletas, o las urnas electrónicas. La posición histórica que tiene la asociación, donde vos estás, la asociación para la lista sábana, es urnas electrónicas. Sí. Con urnas electrónicas. Así mismo, porque igualmente es una buena oportunidad en el 2020, que serían las elecciones municipales, ya probar ahí, no probar en las generales. Si tenemos posibilidades de probar en un universo más chico, ¿verdad? Para ver qué tal funciona el desempeño, si hubo errores, si hubo hackers, etc., etc., pues es mejor probar en ese momento que en las elecciones generales, ¿verdad? Donde es más complejo todo. Así es que esa es nuestra posición, la utilización de las urnas electrónicas. Y sin antes también mencionar que el jueves no se tiene que perder de foco algo. Que el debate tiene que pasar primero por si van a darnos sí o no el desbloqueo. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser ese desbloqueo? Y después hablamos de cómo vamos a votar. Si va a ser por papeletas, si va a ser por una electrónica. Pero primero definamos bien, clarifiquemos el concepto y digamos, ok, vamos a probar un desbloqueo real. ¿El proyecto Payo está descartado? Yo creo que sí. Yo creo que, es más, me dijeron ya que se va a tomar como base de discusión, de debate, el proyecto de patria querida. Enseguida vos nos vas a mostrar, acá en pantalla, cómo sería, porque la gente quiere saber, si se aprueba con unas electrónicas, va a ser una simulación, cómo tendría o cómo votaría el elector. Sí, exactamente. Mari Carmen Sequera, de la organización TEDIC, que defiende los derechos digitales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hablamos esta mañana en Radio 1 y me quedo con algo que dijiste. Si se aprueba este jueves, urnas electrónicas, se vulnera el secreto del voto, que es una garantía constitucional. ¿Implicanos en qué consiste esa postura que tienen ustedes de tu organización? Sí, justamente lo que estamos usando es el laudo, ¿verdad?, o de la Corte Suprema de Alemania, que es la que analiza de una manera bastante importante la voluntad de la ciudadanía, específicamente en el aspecto del voto secreto, ¿verdad? Y eso, el voto secreto en sí, en nuestra Constitución Nacional, el artículo 118, está plasmado. Y es muy importante entender que el voto secreto es, obviamente, lo que da es la libertad a la persona de decidir por quién votar. Y este voto debe ser secreto, significa que también esto no es un acto público. Entonces, planteando desde esa seguridad, ¿verdad?, legal, hace la libertad para que la ciudadanía pueda elegir con mejor elección. Maricarmen, ¿en base a qué elementos ustedes ya asumen de que eso no va a ser secreto? Los sistemas informáticos se demuestran que, obviamente, es infalible su seguridad en un 100%, en primer lugar, ¿verdad? Y esto se ha demostrado a nivel internacional que hasta los sistemas más seguros, como bancos, Facebook, están siendo todo el tiempo hackeados. La probabilidad de que este sistema, que se utilizaría cada dos años y medio, cinco años, ¿verdad?, ¿qué garantías tenemos que esa caja negra esté funcionando de la mejor manera para hacer más efectiva y rápida el conteo? Y para nosotros es muy importante también nunca confundir esto, ¿verdad? No estamos hablando de una fila de supermercados que tiene que ser muy rápida, estamos hablando de un sistema democrático y estamos eligiendo a los administradores del Estado en los próximos cinco años. Entonces, creemos que sí debe haber un proceso que toda la ciudadanía puede testear y confiar en el sistema. Y hoy, actualmente, ese tipo de tecnología lo que hace es discriminar a ciertos grupos, porque estamos hablando de un sistema democrático, como sistema democrático incluye procesos esenciales de las elecciones, ¿verdad? Y ese proceso esencial entre ellos es el voto y que es la cual tiene que ser controlado por la ciudadanía. Estamos hablando de los delegados, de observadores internacionales, y que cualquier persona pueda controlar en el sentido de ver si la suma fue correcta. O sea, yo no necesito ser una informática para saber si uno más uno es dos. Tengo que estar en una primera, o sea, tengo que tener una educación básica, y eso me da confianza al sistema. Cuando nosotros ponemos confianza creyendo que hace magia la máquina, obviamente, estamos poniendo en una caja negra, desconocemos cómo está construida y desconocemos cómo hace el cómputo, ¿verdad? Para poder sumar correctamente y coincidir con esos puntos. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos renunciando a un control ciudadano, a una élite que son los informáticos. ¿Qué dicen ustedes de la asociación Fueralista Sábanas, que hace años están trabajando, vieron incluso experiencias, cómo funcionan en otros países ante esta posición que tiene la directora ejecutiva de TEDIC? Bueno, a mí me gustaría saber por qué y cómo se vulnera el secreto del voto, ¿verdad? Porque todos los sistemas que se tienen que implementar tienen que ir guiados a lo que dice nuestra Constitución. Si nuestra Constitución dice que el sistema tiene que ser secreto, pues tiene que ser secreto. Y si no es así, entonces ahí es donde se tiene que atacar, de inconstitucional y sacarlo de circulación. Pero el sistema en sí tiene que estar preparado para que sea secreto. Secreto que no pueda ser trazado el voto de una persona con lo que votó. Ahora, está bien, dice que puede ser, pero yo le pregunto por qué y cómo. Por qué y cómo, eso es uno. Y los que nombró, ¿verdad? Facebook, Sistema Bancario, están en línea todo el tiempo. Están en red. Están en red y en línea 24 horas 365 días. Estas urnas no van a estar en línea nunca, salvo una vez cuando deba transmitir el resultado final al servidor que van a tener. El TCJE y los demás. Inclusive un servidor espejo, como quieran llamarlo. ¿Verdad? Pero para transmitir solamente ese dato. Imagínate si un hacker va a poder saber en qué momento va a transmitir la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3 de todos los colegios electorales. Y por otro lado, ¿por qué discrimina? No entiendo eso. ¿Por qué discrimina? Y el sistema es de control. Nosotros proponemos un sistema de control mixto. Es decir, vamos a usar la tecnología para acelerar el proceso, pero sin dejar de lado lo esencial que dice el código electoral. Que el escrutinio tiene que ser fiscalizado, controlado y verificado. Eso se va a hacer. Porque se va a cantar la papeleta. Va a decir, miren, aquí está. Vean todos los veedores. Y estos son los resultados. Se va a cantar. Cada quien va a poder ir tomando nota. Solo que va a ser más rápido en la carga del escrutinio. Eso es lo que nosotros podemos determinar en base al proyecto que nosotros trabajamos. Maricarme, ¿qué decías? O sea, me parecen muy interesantes las preguntas que plantea. Porque en parte esas son las discusiones que siempre hacemos dentro de la comunidad. Bueno, empezando por la pregunta final, ¿verdad? Tiene que ver con relación a que esa discriminación es justamente por el propio sistema mismo, ¿verdad? Discriminamos en el sentido de que el conteo sí o sí. O sea, vamos a suponer que hay un hackeo dentro. O sea, a ver, voy a ordenar un poco más. Entonces, cuando, en principio, cuando hablamos de conectividad, de una plata, o sea, de una urna, ¿verdad? No se falta que el hackeo sea solamente cuando se conecta, sino cuando yo creo el software. Puedo ser la empresa, puedo ser el Estado. También podemos hablar de que en el momento del traslado, yo puedo ser una empresa con buenas intenciones, ¿verdad? Y este traslado de todas esas urnas a las escuelas, a colegios en el interior, yo dentro de eso puedo poner dos líneas de hackeo. Puedo, entre ellos, determinar otra totalidad de resultado diferente a lo que dicen las papeletas, ¿verdad? Y por otro lado, lo interesante también fue el caso de Neuquén de este año. Y hay en otros países también de Europa, pero lo interesante también es comparar un poco más con América Latina, en el caso de Brasil y el caso de Argentina, donde se ha demostrado que el problema ni siquiera era un problema de hackeo, de un hacker que quería tener una diferencia sustancial, ¿verdad?, en las votaciones electrónicas, sino que lo que pasaba era de que no estaba bien calibrada cierta parte de la pantalla, como el caso, por ejemplo, también de Estados Unidos, que es el mismo caso de Argentina, es de que apretaba un botón, decía yo número uno, pero me imprimía el número dos. En el caso de Estados Unidos era que la pantalla, a pesar de que podía poner acá, me apretaba ahí arriba, y era un problema solamente de calibrar la pantalla. Y esos son problemas también de mantenimiento con altos costos del Estado, ¿verdad? Decimos que esas cajas, podríamos pensar y confiar que en estas primeras elecciones se implementan, pero después se van a ir guardando. ¿Cómo se va a actualizar? ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Qué garantías tenemos que la misma caja que fue auditada, verificada, hoy cuando está llegando a la escuela no se introdujo algo? Ese problema justamente es bastante grave, lo cual hace que se desconfíe dentro de lo que estemos pensando como sistema democrático. Y dentro de las discusiones que siempre también hablamos, es de que podemos compararnos con Estonia, donde tiene un sistema que también habla de identificación y de las votaciones, pero hay una confianza ante las instituciones. Nosotros estamos criticando y necesitamos, obviamente, modificaciones dentro de la implementación del sistema electoral. Y creemos que, obviamente, en el siglo XXI hay que implementar tecnología, pero quizás no en la misión del voto. La misión del voto justamente es lo que mejor funciona dentro del sistema. Lo que está pasando es que hay un mal conteo y hay otros sistemas tecnológicos que se pueden implementar en ese momento, pero no en la misión. Eso es lo que estamos diciendo, de que si algo funciona bien, dejemos que eso funcione bien, ¿verdad? Y volviendo atrás al caso de Estonia y haciendo un ejemplo menos europeo, es el caso de Gambia, donde utiliza el sistema de votación con bolitas de cristal. O sea, el elector se va a una escuela y le dan su papelito, elige la bolita y se va a, si quiere, el balde 1, el balde 2 y el balde 3. Y los electoros, o sea, el monitoreo y el control ciudadano, en realidad, es el peso de ese balde. No es que cuentan cada balita. Y funciona, la gente cree en ese sistema. Entonces, no es que tenemos que pensar que tenemos que evolucionar hacia algo como si fuera que estamos en un retraso. Estamos hablando de un proceso de más de 200 años, con un montón de gente que está mirando el proceso, ¿verdad? Y hoy solamente esa mirada de proceso va a estar discriminando a todos nosotros porque vamos a poner y vamos a renunciar nuestro control ciudadano a un grupo específico que cuando no me funcione la máquina o cuando te dé vacío, nosotros no vamos a poder resolver, sino solamente los informáticos. Y eso es gravísimo. Estamos poniendo en peligro un sistema democrático. Yo entiendo si podemos esto aplicarlo en otras cosas dentro de gobierno electrónico, que sí es importante, ¿verdad?, acelerar ciertos procesos. Pero creo que esto es muy delicado. Entonces, creemos que tendríamos que pensarlo y discutirlo mejor. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, Albert, ¿qué te pareció lo que dice...? Bueno, sigo teniendo mi duda y me parece que no... Respondemos a la vuelta de la pausa y a la vuelta hacemos la simulación esta que tenemos que vas a mostrar uno cómo funcionaría si es que se aprueba el desbloqueo y con la implementación de una del lector. A vuelta a la pausa, ya. Bueno, seguimos en la caja negra. Qué bueno sería que este jueves en la sesión se tenga este nivel del debate. Una posición bien definida y la OT se exponga, ¿verdad? No como anteriores sesiones que casi terminan a dos golpes, ¿verdad? Ojalá sea así. Ojalá sea así. Se expongan argumentos convincentes, sólidos con elementos, ¿verdad? Que no sea personal, ¿verdad? Que no sea personal, ¿verdad? ¿Vos qué querías decir, Albert, a lo que acaba de exponer Mari Carmen? Bueno, en parte sí acepto que esa discriminación del propio sistema, como dice, es que vamos a someternos prácticamente a la gente que entiende nomás del sistema, ¿verdad? Creo que a eso te referís, ¿verdad? O sea que tenés que ser entendido del tema para poder, digamos, aclarar la situación o, bueno, no es tanto así. No es tanto así porque yo no soy un experto en informática, pero sé lo que tiene que tener el sistema. Por ejemplo, una solución a eso es que el sistema en sí tenga un software 100% auditable. Si no se puede auditar todo el proceso desde el momento de carga hasta el final, no sirve. Se desecha ese tipo de sistema que sea auditable y estoy muy de acuerdo también en que la institución que debe regular, que es el TCJE, precisamente no es que está gozando de muy buena reputación, ¿verdad? Entonces, también ahí estoy para darle así un... Pero, finalmente, nosotros decimos, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que ver la forma de que todo eso esté regulado vía ley, por ejemplo, ley de voto electrónico. Que todas esas cuestiones estén en una ley aparte que regule expresamente eso, ¿verdad? Y, por último, la correlación de lo que dice la urna o el voto electrónico debe coincidir plenamente con las papeletas, porque hay que acordarse que lo que se pide es que la misma máquina te dé un comprobante. Y a continuación vamos a ver eso, ¿verdad? Cómo tiene que ser el proceso y a ver si ahí aclaramos un poquito más, ¿verdad? ¿Pueden mostrarnos cómo va a ser ese proceso? Sí, cómo no. Esto sería una simulación de voto con urnas electrónicas. Exactamente. Bueno, esta sería, entonces, más o menos la imagen que se tiene de un sistema de voto electrónico. Pasamos al siguiente, por favor. Esto más o menos presentaría y estaría más interesada la gente que va a conformar la mesa. O sea, para que vean que también se hace de la misma forma. Se rellenan las actas y todo eso, pero a través de forma electrónica y eso después te va a imprimir y cada quien va a poder estar ahí. Pasamos al siguiente. Así se vería. Vos entras a la urna, al cuarto oscuro, y tendrías la urna bloqueada hasta que entres. Ahí el presidente de mesa te habilita y se desbloquea. El sistema siempre tiene votación asistida para que justamente no haya discriminación en cuanto a las personas discapacitadas, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona entra con algún tipo de discapacidad, va a poder votar igual, tal como lo establece la Constitución. Bueno, presionamos para entrar y, dependiendo, si es del interior, tiene que elegir, lo que te informa es candidaturas a votar. Te informa todo lo que vas a votar. Continuar. Eso sería para el interior. Esto sería para Asunción. Cuatro papeletas. Presidente, senador, diputado y parlamentario del Mercosur. Vamos a dejar esto. Vamos a suponer que estamos votando en Asunción. Le damos Continuar. Y te sale la primera papeleta. Perdón, la primera lista de los candidatos. Entonces, yo aquí tengo un recuadro que dice lo que votaste. Aprieto a este. Y ya me sale lo que estoy seleccionando. A ver, aprieto a este. Me sale lo que estoy seleccionando. Este, también. Y me gusta este. Me sale ahí. Y confirmo el voto. Confirmar voto. Perfecto. Ahí ya voté la primera papeleta. Recordemos que cuando nosotros llegamos a la mesa de votación te dan cuatro papeletas físicas. En este caso, ya esas son las papeletas. Pero electrónicas, ¿cierto? A ver, ahora vamos a votar candidatos a senadores nacionales. Ok. Otra vez entro aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? Seleccionar la lista. La lista de un partido. ¿Y qué te despliega? Los 45 candidatos que tienen que tener cada lista. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a cabo le ves con nombre, apellido y número de orden a los 45. Con su fotito y todo. Con su fotito. Porque anteriormente veía solo al uno, con la fotito no veía al resto. Así mismo. Sí. A cabo le ves a toditos. Con listas cerradas bloqueadas. Así como tenemos hoy. Van a entrar los 18 primeros. Sin posibilidad que se mueva o que se altere absolutamente nada. Con listas desbloqueadas, lo que yo puedo hacer es, ah, mira, me gusta este 30. Toco el 30 y ya me avisa ahí que estoy seleccionando eso. Me gusta. Después digo, no, no, prefiero este. Ok. Me gusta ese. Será solamente una opción. Así mismo. Claro, eso está programado para que uno, o sea, para que vote solamente por uno. Un candidato. Un candidato. Ese es el desbloqueo ahora. Votas por un candidato. Le doy confirmar voto y ahí ya voté. Pasamos a la siguiente papeleta. Lista del candidato diputado. A ver, le doy este. Y ahí tenemos este. Candidato por asunción son ocho. Le doy, me gusta este. Ahí está. Ahí ya aparece tu voto. Confirmar voto. Confirmo el voto. Ya está. Pasamos a la siguiente papeleta. Parlamentario del Mercosur. Parlamentario del Mercosur. A ver, me gusta este. La lista cuarentena. Ahí me salen los dieciocho que tiene que tener esa lista. Sí. A ver, me gusta Berta Roja. Está en el doce. Entre paréntesis. Sí. Estos dieciocho. Poniendo como ejemplo parlamentarios del Mercosur. Estos dieciocho. ¿De dónde vienen? Eso ya vienen ya de las internas. Claro. El orden viene de acuerdo a cómo el partido movimiento, este se votó en esas internas. Así mismo. Ahí ya se determina ese orden. Sí. Lo que no significa que este va a ser el orden. Por eso habla de desbloqueo. Ahí te da la opción de elegir a uno. Vos le elegís a uno, ¿verdad? Y ahí se suma la cantidad de votos de cada uno y eso determina. Lo que yo estoy haciendo es el voto preferencial. Acá yo le doy un voto preferencial a Berta Roja y le confirmo el voto. Ahí está. Esos son los pasos. Yo ya voté ahí. Y después hay un resumen general de votación en donde te informa el sistema que votaste a presidente, a esto. A senador, a diputado y parlamentario del Mercosur. Esto es lo que votaste, te dice. Desea confirmar su voto. Le da sí, imprimir. Ahí está. Te imprime. Y vos tenés la constancia de cómo votaste. Te imprime la boleta. Vos ya viste antes un resumen y ese mismo resumen es el que te imprime. Con un código alfanumérico encriptado que puede ser tranquilamente después que va a servir para el escrutinio. Entonces, inclusive, nosotros decimos que la máquina tiene que tener. Pasamos. Se imprimió. La máquina, para confirmar otra vez que lo que te imprimió es cierto. Yo acerco al lector. Para validar. Sí. Siguiente. Y te muestra lo que está en tu código de barra. Es decir. O sea, garantiza otra vez la confirmación de tu voto. Así mismo. Lo que estamos haciendo, yo alejo. Siguiente. Vuelvo a acercar. Ahí luego te dice, pasa el código de barra. Y entonces, el lector te reconfirma que lo que está impreso te vuelve a salir exactamente igual. Lo que asegura que en el momento del escrutinio, al pasarle el código de barra, el lector de código de barra va a leer exactamente eso. Eso que te imprime, ¿vos lo llevas o lo dejas para depositar en una posteriormente? Esta es la papeleta que vos, al salir, doblas y metes en las bolsas. Y ahí es cuando ese escrutinio se tiene que hacer público. Así mismo. Para garantizar lo que establece nuestro código. Después, ¿verdad? Para hacer el escrutinio, pues se pone en la mesa todo el senador, diputado, exactamente como es, como tiene que ser de forma tradicional. Por eso nosotros decimos, es una tecnología con uso mixto. Porque usamos la tecnología para avanzar y en cuestiones más, para que sea más rápida y el escrutinio también, ¿verdad? Y te hago todo el paso también, vos me das lo que votaste. Y yo como presidente de mesa hago todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso. Le paso los vocales y también pierdo. También, también. Y te doy otra vez para depositar la urna y te entintas el dedo. Sí, ahí yo deposito, entinto el dedo, ya. Las 300 personas vinieron, o las 200 vinieron, hicieron el mismo procedimiento, se cierra el acto leccionario, y lo que hacemos es, pasamos el escrutinio. Y lo que hacemos es simplemente abrir e ir seleccionando, apartando de forma tradicional. De forma tradicional. Ahí cada veedor va a poder ir viendo. Y obviamente, cuando lo haces, voy a sentar a ver cuando lo haces, otra vez, ese escrutinio y ese conteo, de forma tradicional, la lógica te dice que eso tiene que coincidir con lo que está, con el dato almacenado en esa urna electrónica. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Es lo que tiene que coincidir, y siempre se le da prioridad, según nuestro código electoral también, a las papeletas. Es decir, lo que sirve es esto finalmente, ¿verdad? Por eso también nosotros consideramos que esto no es basura, pero que se tiene que guardar. Que no es basura electoral. Exactamente. Quédate ahí. Dale. De todo esto que expuso Albert Mari Carmen, ¿qué es lo que ustedes dicen que esto vulnera el secreto del voto? ¿En qué momento, en qué etapa de esta etapa que él mostró paso por paso? Justo, estaba hablando con una abogada, obviamente acá tenían que estar invitados más los informáticos, ¿verdad? Para justamente explicar la forma de identificar dentro de ese proceso. No lo digo yo, obviamente lo dice Snowden, que es justamente uno de los que publica este mismo caso, ¿verdad? En Estados Unidos. Y Snowden es un informante que hoy está viviendo en Rusia por exilio de publicar información sensible de los Estados Unidos. Y ha contado su preocupación con relación al voto electrónico. Estamos hablando de un informático de alto calibre. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, también, como contaba anteriormente, el caso de Neuquén es muy interesante porque utiliza este mismo sistema, ¿verdad? Y ha demostrado, ¿verdad? Neuquén utiliza la boleta única, la boleta única. Utiliza una con código de barra. Exacto. No, con chip, con chip utilizo. Eso fue en Salta, en Neuquén es otra. Estaban justamente implementando una porque querían como modificar un poco esos problemas de chip. Entonces, cuando la de Neuquén, que fue justamente este año, la persona que se encontró en esta situación de vulnerabilidad, hace la denuncia y no le permiten hacerle de nuevo la votación. ¿Qué pasaba? Él, cuando si bien apretó y le dijo confirmar, ¿verdad? Confirmar, imprimió, salió otro número. ¿Y qué pasa en la mayoría de las veces según investigadores internacionales que justamente hacen el testeo en el caso de los cantones de Suecia de este año, abril del 2019? Cuentan de que las personas no quieren denunciar porque estamos hablando de un espacio de una magia. Creemos mucho en la tecnología. Como si fuera la tecnología nos va a salvar de un montón de situaciones. Y entre esas, justamente, creemos tanta, ponemos tanta confianza de que en realidad cuando imprime mal, creemos que nosotros somos los que cometimos ese error. El porcentaje es altísimo. No sé. Yo haría un acta de incidencia y si me sale más de dos veces cerraría esa mesa. Pero cerraría. Pero entonces anulás todo un proceso justamente por un problema de una implementación que te sale muy cara, ¿verdad? Pero cuantos casos de impugnaciones de meses también ahí convengamos. Sí, pero no sé, en tiempo real. Lo interesante del caso también de Argentina, esto es en otra ciudad, no es Neuquén, es de que cuando esta persona impugna y dice, pasó mal y yo voté esto, porque imagínate también te ponen en situación de que vamos a suponer que tenga malas intenciones, ¿verdad? Mala fe. Mala fe y te diga, en realidad me imprimió otro y yo voté otro. ¿Vos cómo tenés la posibilidad de probar de lo que yo estoy diciendo? Que no lo haga a propósito porque sabe que su candidato pierde en esa mesa y para qué. Lo que sea. Simplemente yo digo, voté por el, yo aprieto el número uno, imprime el número uno, pero yo te digo de que yo no voté por el número uno. ¿Qué probabilidad vos tenés en ese instante de decirme la probabilidad de demostrar lo que yo estoy diciendo? Y no porque el voto es secreto. Justamente. No poder decir yo voté popular. Entonces, ¿qué confianza yo tengo que cuando yo salga de la mesa y digo que yo estoy votando el número uno y me está imprimiendo el dos, yo que estoy formando la fila, ¿qué garantías tengo de confiar en esa caja? Entonces, vos estás poniendo en peligro algo que no sabes cómo auditar. Y el problema de esa auditoría es de que se llevó, se canceló esa urna, se llevó y tiene dos años de análisis. Hasta ahora no se ha podido llegar a una conclusión por parte técnica, además que la auditoría tiene un costo muy alto. Dos años sin demostrar. Entonces, elegimos a un presidente con probabilidades bastante extrañas porque estamos hablando de una caja negra. Con mucho respeto, no estamos agarrando un caso puntual, no más. Entonces, para poner como ejemplo de que esto puede que no sea, que no garantice y que ponga en riesgo todo ese proceso democrático porque en un proceso electoral, oponiendo el caso de Paraguay, más de 3.500.000 habilitados para votar, un caso que te salga mal debe haber. Y en esos ejemplos que vos pusiste, de Neuquén, no sé si el de Salta, pudo haber sido un caja. Te voy a hacer entonces un ejemplo con mayor cantidad. El caso de Honduras. El presidente actual gana las elecciones con el voto electrónico. Con una, supuestamente de los casos, tenía que tener un 6% y en realidad levantaba un 17% de distancia. Estados Unidos y un montón de otros países denunciaron de que obviamente hubo manipulación dentro del voto electrónico. ¿Qué pasó? Justamente el sistema no es que estaba conectado a internet. Lo que hacían es que vos podés poner un software no solamente de fábrica, podés poner de que el software funcione de tal hora a tal hora. O sea, yo digo de que quiero que se active. Cuando llega a la escuelita esta, se active desde las 4 hasta las 6 de la tarde. ¿Vos qué probabilidad tenés? Cuando audites, digas, ¿desapareció el software o no? Es bastante alto el peligro que tenemos. Porque estamos poniendo otra vez códigos que nosotros, los tres, no vamos a poder auditar. Lo que vamos a poder ver es los botones, pero no sabemos cómo está escrito. No tenemos justamente esa facilidad de decir, esto está mal. Hoy, con el fraude que hay, tenemos toda la posibilidad. Todos vemos, los periodistas se van y dicen, vimos fraude. En ese instante, vos impugnás en ese mismo instante en las mesas los siguientes días. Hoy, con la urna, podés tener dos años y ya tenés el presidente que supuestamente ganó y en realidad probablemente no sea real. El otro todo vemos. Eso es lo interesante. Es más democrático. Y acá el peligro no solamente es la seguridad del acto electoral, sino también la seguridad de la institución del sistema democrático. Pero acaso lo que expuso Albert, no estamos hablando de que todo prácticamente se hace de la manera convencional con la papeleta. Todo el proceso y en todo caso, cuando se plantea auditar, se auditan las urnas tradicionales y de soporte tener las urnas electrónicas. Entonces, como una garantía antes de ser una situación vulnerable o poner en riesgo, yo interpreto que es como que un doble seguro a lo que yo pude haber ya votado. De hecho, voté utilizando las papeletas al imprimirme esto y que se hace todo el proceso tradicional. Desde la firma del presidente de mesa, los vocales se depositan en la urna convencional y se hace el escrutinio como corresponde. Y ahí vuelvo otra vez con la pregunta, ¿qué garantías nosotros tenemos que tu backup haya sumado realmente como debe sumar, verdad? Entonces, vamos a suponer que vos digas, ah, tengo una duda con relación a esta mesa y tu backup sale totalmente diferente. ¿Qué haces? Al final vos decís, no, ¿valen los votos impresos otra vez? ¿Cómo trabajas en ese problema de que justamente tu cómputo no es igual? Es que eso sucede hoy día. Lo interesante es que hoy justamente podemos analizarlos los tres. Nosotros vemos y decimos uno más uno y acá no. Claro, y la ley te dice que si no corresponde, lo que tenés que hacer es agarrar y romper la papeleta de forma aleatoria, por ejemplo. Entonces, haría de la misma forma. Otra cosa que dijiste del presidente de Honduras es que la encuesta le daba con un margen de 6% y salió con un 17%. No, no es la encuesta, es las votaciones en sí. Y lo interesante también es que en Colombia en una hora con boleta física, o sea, papeleta, en una hora aún la gente tuvo, o sea, Colombia tuvo el resultado de las elecciones. En una hora. Estamos hablando también solamente de eficiencia, de utilizar un papel y de eficiencia. Y se tuvo al presidente en una hora si queremos tener en tiempo real casi. O sea, no necesitó la implementación de millones y millones. Hoy tenemos todos los vicios, ahí está en el caso de Iturburo, este funcionario de la justicia electoral que llamaba cuántos votos necesitar, le llamaba al presidente de un partido político. Casos, pero como nunca antes tuvimos en las elecciones pasadas de persona, a mí me pasó con un familiar que vota a un candidato de un partido no tradicional y en su mesa apareció cero. O sea, también hay hoy con este sistema actual una vulnerabilidad, pero tremenda. Pero está buenísimo porque ahí nosotros, los tres, podemos decir que hay vulnerabilidad, en el otro no sabemos. ¿Cuándo vamos a saber? Obviamente hay vulnerabilidades. O sea, a lo que voy es de que hay demasiados casos a nivel internacional. Imagínense que Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, tenían voto electrónico. No es que no implementaron y ellos hoy actualmente ya no lo utilizan. Es porque ellos tienen un sistema diferente donde sus cargos plurinominales son más pequeños que los nuestros. Pero Corea del Sur, que es el jefe y la cara de... Y son instaladas abiertas prácticamente. Pero ¿y qué le sigue Corea del Sur? Que tiene Samsung como tecnología de punta y es la cara. No utiliza voto electrónico. Claro, porque está el cuco, ¿verdad? Está el miedo. No es el cuco, es justamente el análisis tecnológico. Sus propios tecnólogos que tienen Samsung como cabeza en todo, desde Internet de las cosas, con cosas más inteligentes, no van a implementar en el voto electrónico. O sea, es muy importante también comparar lo que queremos hacer. Queremos compararnos con Venezuela, donde Venezuela implementa un voto electrónico. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer Alemania? ¿Queremos hacer Venezuela? Pero mira, a Venezuela no le trataron de buscar todas las vueltas. No se critica precisamente el sistema de voto electrónico, sino el régimen de Maduro. Yo te comento, la oposición al principio le decía, cuando perdía, le decía, no, acá la urna electrónica va a ser un desastre, un desastre. Hasta ahora nunca la oposición pudo confirmar de que la urna electrónica era la que fueron adulteradas. Pero ¿se acuerdan del discurso importante de Maduro justamente cuando dice, sabemos quiénes somos? Pero hay probabilidad de que se sepa, claro, porque tienen huellas, o sea, tienen identificación de huellas dactilar cuando uno entra y desbloquea ese sistema. Eso es lo mismo cuando se hace el partido colorado acá, mira que hace campaña, el voto secreto en el cuarto puro, nadie te ve. Porque te dicen, no, nosotros sabemos, tenemos la manera de saber, porque es una vieja estrategia. Sí, pero el otro es un sistema que probablemente sí puede identificar. En cambio, en el otro es necesitar. Pero de otro lado los opositores con todos los capos técnicos no pudieron demostrar que sean vulnerables. Y por otro lado, algo muy interesante, el voto que le cita. El voto que le cita en nuestro país llega a poner dos o tres senadores en nuestro país. Entonces, ¿por qué pensás que se pelean todos para que los tres miembros de mesa sean colorados o sean de un mismo sector o no le permiten a otros, especialmente en el interior? Porque basta con que haya un voto que le cita en diferentes colegios electorales para sacar muchísimos votos de más. Lastimosamente no tengo más tiempo con otro tema. Ojalá, insisto, que este debate con altura, con nivel que tuvieron ustedes, lo tengamos este jueves en el Parlamento. Eso es lo que esperamos. Y se apruebe finalmente lo que apunte, que haga que mejoremos la calidad de nuestra representación en el Parlamento, que es lo que se quiere. Con una, con el sistema tradicional, con una electrónica, lo que se tiene que, aclaraste muy bien, lo que el 25 y la ciudadanía va a pelear, sí, al desbloqueo. Después vamos a ver el sistema que utilizamos y vamos a ponernos de acuerdo con Albert, con Mari Carmen, pero el desbloqueo, sí, tenemos que aprobar este juego. Con acuerdo. Gracias, Albert. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta. Seguimos con otro tema acá en la Caja Negra. Gracias.